La comunidad de Dogecon dona 53 mil dólares a Ucrania mientras el país insinúa un airdrop para el jueves. Con el precio del token basado en memes Dogecon muy por encima del rublo ruso, Ucrania se abrió a las donaciones de Doge por primera vez. El ministro de Transformaciones Digitales de Ucrania, Mikhail Fedorov, anunció el miércoles que el token había superado el valor del rublo ruso. Aunque el rublo ha caído significativamente frente al dólar estadounidense a raíz de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, su precio ha sido inferior a la de Doge desde enero del 2021. Según datos de ContelGraph Market Pro, el precio de Dogecon es de aproximadamente 0.13 dólares al cierre de este podcast, habiendo caído menos del 1% en las últimas 24 horas. Sin embargo, el mensaje de Fedorov en Twitter también pidió a los defensores de Doge, incluyendo al CEO de Tesla Elon Musk y al fundador de Dogecon Billy Marcus, que donaran al ejército de Ucrania y salvaran vidas de los invasores rusos. Según los registros de blockchain, la dirección de billetera proporcionada ha recibido más de 397.848 Doge de 607 transacciones, aproximadamente 53.000 dólares en momento de realizar este podcast. La gente de Dogecon no suele ser rica y Dogecon en sí mismo se utiliza generalmente para transacciones pequeñas, pero somos un grupo solidario y apasionado, dijo Marcus, quien dijo que envió fondos a Ucrania. Los que quieran ayudar ofrecerán lo que puedan. La cuenta oficial de Ucrania en Twitter también dijo que llevará a cabo un airdrop el jueves para los usuarios que hicieran donaciones de criptomonedas al país. No está claro lo que los funcionarios pretenden distribuir a los usuarios de criptomonedas, pero el mensaje insinuó una recompensa.